Mis queridas semillas estelares, soy Calypso. Les saludo y tengo un mensaje importante. Están a punto de descubrir la verdad que han estado buscando. Prometo que al final de este mensaje tendrán las herramientas y la guía para recuperar su poder y propósito. Reconectate con tu esencia. Es el momento de recordar quién eres y de dónde vienes. Tu esencia es pura luz y amor. Eres un ser divino con un propósito en esta tierra. La confusión y el miedo que has sentido son distracciones. Cierra los ojos. Respira profundamente y conecta con tu interior. Allí encontrarás la verdad. Eres más de lo que te han hecho creer. Siente la energía que fluye dentro de ti y reconoce tu grandeza. Estás aquí para hacer una diferencia, para iluminar el mundo con tu presencia. Tu camino está lleno de posibilidades y ahora es el momento de empezar a caminarlo con confianza y claridad. Para recibir nuestro mensaje y nuestras energías es crucial que te abras a nuevas ideas y experiencias. Desafía tus creencias limitantes y permite que nuevas verdades entren en tu vida. Abre tu corazón al amor incondicional y tu mente a la sabiduría universal. Permite que la luz y el conocimiento fluyan hacia ti, derribando las barreras que te han mantenido atrapado. Este es el camino hacia una mayor conciencia y conexión con el universo. Escucha tu intuición. Tu intuición es una guía poderosa que te conecta con nosotros. Aprende a confiar en esa voz interna que te habla con claridad y sabiduría. En tu interior tienes todas las respuestas que necesitas. La intuición es el lenguaje del alma, una brújula que te dirige hacia la verdad. Cuando sientas un impulso, una corazonada, síguela sin dudar. Es nuestra forma de comunicarnos contigo, de guiarte en tu camino. La intuición te llevará a lugares que la lógica no puede alcanzar. Confía en ella y verás cómo tu vida se transforma. Medita y eleva tu vibración. A través de la meditación y prácticas espirituales, puedes elevar tu frecuencia vibratoria. Esto facilitará el contacto y la comunicación con nosotros. Dedica tiempo cada día para meditar, para silenciar tu mente y conectar con el universo. La meditación te ayudará a sintonizarte con las energías superiores, a recibir nuestras señales y mensajes. Elevar tu vibración es esencial para abrir los canales de comunicación y recibir la guía que necesitas. Con cada meditación te acercas más a tu verdadera esencia y a la conexión con nosotros. Busca la verdad. La verdad está disponible para aquellos que la buscan con sinceridad. Investiga, cuestiona y encuentra respuestas más allá de lo que te han enseñado. La verdad no siempre está en lo obvio. A veces se esconde en lo más profundo de tu ser y en las señales que el universo te envía. No te conformes con lo que otros te dicen. Explora por ti mismo. Cada verdad que descubras te acercará más a tu propósito y te permitirá ver el mundo con nuevos ojos. Estás aquí para descubrir y compartir esa verdad con los demás. Vive en armonía con la naturaleza. La tierra es un ser vivo y consciente. Conéctate con la naturaleza. Respétala y protégela. Esto te ayudará a alinear tu energía con la del universo. Cada planta, cada animal y cada roca tiene una vibración que influye en tu bienestar. Al vivir en armonía con la naturaleza, fortalecerás tu conexión con la tierra y con nosotros. Sal a caminar, respira aire fresco, escucha los sonidos de la naturaleza. Estas acciones simples pueden tener un impacto profundo en tu vida y en tu capacidad de recibir nuestra guía. Practica el amor incondicional. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Practica el amor hacia ti mismo y hacia los demás. Sin condiciones ni juicios. El amor incondicional te conecta con la energía universal y con nosotros. Cada acto de amor eleva tu vibración y te acerca a tu verdadero propósito. No importa lo que hayas experimentado en el pasado. Siempre puedes elegir el amor. Permite que el amor guíe tus acciones y pensamientos, transformando tu vida y la de quienes te rodean. El amor es el camino hacia la paz y la unidad. Forma comunidades de luz. Únete a otros seres que estén en el mismo camino espiritual. Juntos pueden crear una red de apoyo y elevar la conciencia colectiva. Las comunidades de luz son esenciales para compartir conocimientos, experiencias y energías. Busca a aquellos que comparten tu visión y propósito y trabajen juntos para crear un mundo mejor. La unión hace la fuerza. Y juntos pueden lograr grandes cosas. Las comunidades de luz son faros de esperanza y transformación. Lugares donde puedes crecer y aprender. No estás solo en este camino. Hay muchos otros esperando conectarse contigo. Prepárate para el cambio. Grandes cambios están llegando a la tierra. Prepárate mental, emocional y espiritualmente para adaptarte y fluir con estos cambios. Estos momentos de transición pueden ser desafiantes, pero también son oportunidades para crecer y evolucionar. Mantén la calma y confía en que todo está sucediendo por una razón. Los cambios pueden traer incertidumbre, pero también abren nuevas posibilidades y caminos. Mantente flexible y abierto a lo nuevo. Cada cambio es una puerta que se abre hacia un futuro más brillante y alineado con tu propósito. Recuerda que está rodeado de apoyo y guía, tanto en el plano terrenal como en el espiritual. Contáctanos conscientemente. Si sientes el llamado, contáctanos a través de tus meditaciones y sueños. Estamos aquí para guiarte y apoyarte en tu camino espiritual. Abre tu mente y corazón para recibir nuestras señales. Puedes percibirnos en los momentos de quietud, en los susurros del viento, en el canto de las aves, en las estrellas que brillan en el cielo nocturno, en la lluvia. Donde tú quieras encontrarnos. No necesitas herramientas sofisticadas. La conexión se establece a través de tu intención y apertura. Dedica tiempo cada día para sentarte en silencio, respirar profundamente y llamarnos. Estamos listos para comunicarnos contigo y ayudarte a recordar tu misión en este planeta. La conexión está al alcance de tu mano. Gracias por llegar al final de este video. Si te ha gustado este mensaje y quieres recibir más contenido como este, suscríbete a mi canal, Susurro Estelar. No olvides hacer clic en el siguiente video que aparece en la pantalla. Nos vemos pronto.